El secretario de Medio Ambiente de Barranca Bermeja, Ludwin Gómez Almeida, junto con la Corporación Autónoma de Santander CAS, ha anunciado acciones para garantizar un ambiente sano en la ciudad, donde se ha destacado el análisis conjunto de medidas para suministrar información en tiempo real sobre el monitoreo en cada una de las estaciones estipuladas por la CAS en el distrito. Estamos atentos a los informes que viene presentando la CAS frente a la calidad del aire. Hay cuatro estaciones de monitoreo en la ciudad. Prontamente, la intención de nuestro señor alcalde Jonathan Vázquez es que esos informes sean públicos, incluso es que los tengamos en línea, para que todos los ciudadanos de Barranca Bermeja puedan conocer el estado del aire que estamos respirando y entre todos podamos tomar las acciones y medidas necesarias para cuidar nuestra salud. Igualmente, el funcionario informó que las emisiones de material particulado han disminuido en las últimas horas, lo que constituye una buena noticia para la ciudad. Sin embargo, se insta a mantener el estado de prevención y seguir las recomendaciones para evitar afecciones en la salud. En este momento estamos esperando el último boletín de la CAS. Lo que sí nos informan es que ha venido disminuyendo la contaminación de partículas suspendidas en el aire. Eso es una muy buena noticia para la ciudad. Esto debido a que hemos también controlado totalmente el incendio que se presentó de grandes proporciones en nuestra ciudad. Pero recordemos que también hay incendios en Puerto Gulches, hay incendios en Yondó y las corrientes de aire a veces los traen acá. Entonces, por eso tenemos acá presencia, pero viene disminuyendo la presencia de material particulado en nuestro aire. Desde la Secretaría de Medio Ambiente se enfatizó la importancia de estar atentos a los informes presentados por la CAS sobre la calidad del aire actualmente, donde hay cuatro estaciones de monitoreo en la ciudad. Y se plantea hacer público estos informes pronto, incluso poniéndolos en línea para que todos los ciudadanos de Barranca Bermeja puedan conocer el estado del aire que están respirando. Esta iniciativa busca involucrar a la ciudad en la toma de acciones inmediatas para cuidar la salud de todos los barranqueños.